Hola, soy Pamela Ibarra, voy a estar en Barranquilla, Colombia. Para ti que estás en Barranquilla, Colombia, voy a estar el 27 de enero de este 2018. Así que a la invitadera con todo, gracias a la gran líder Vero de Barranquilla que me está invitando. Y bueno, hay que aprovechar, ahí van a estar María Eugenia, Nora, sus socios, su gente. Así que córrele, pasa la voz, infórmate con los líderes de Barranquilla, Colombia, de las boletas, de cómo va a estar la entrada. Este 27 de enero de 2018, Pamela Ibarra, su servidora, compartiendo la oportunidad de negocio maravillosa Oriflame en Barranquilla, Colombia. ¡Nos vemos!